Hola, soy Ricardo García Manrique, profesor de la Universidad de Barcelona y quería presentaros mi último libro, titulado Se vende cuerpo, que publicará la editorial Herder de Barcelona. El tema del libro es muy sencillo de comprender, como sabéis la venta de órganos humanos está prohibida, es decir, uno puede donar un órgano a otra persona que lo necesite, pero lo que no puede es venderlo. El caso es que con el desarrollo de los trasplantes las listas de espera son cada vez más largas y muchos han pensado que para aumentar la oferta de órganos humanos. Una solución sería permitir su compraventa y con ello, en definitiva, reducir las listas de espera y mejorar la vida, o mejorar, sí, las condiciones de vida y de salud de muchas personas. La cuestión, por tanto, es esta práctica de la compraventa de órganos humanos que está prohibida en todo el mundo. ¿Se debe permitir? Desde luego hay razones a favor, pero también las hay importantes en contra. El contenido del libro que os presento es básicamente ese, un análisis de un debate que está entre los más vivos y controvertidos de la bioética contemporánea. Y es un libro que yo creo que puede interesar precisamente a todos los que os intereséis por cuestiones bioéticas, sea desde el derecho, desde la medicina, desde la filosofía o desde la economía.